Y vayamos con las últimas noticias sobre el brote del coronavirus. El número total de casos confirmados ha superado los 74 mil y la cifra de muertes es de más de 2 mil, mientras que el de personas recuperadas está por encima de los 14 mil. El número diario de nuevos casos confirmados en China ha caído por debajo de los 2 mil por primera vez desde el comienzo del brote, la mayoría de los cuales están localizados en la provincia central de Hubei, donde hasta ahora se ha confirmado más de 61 mil casos, de los cuales el 70% se encuentra en la capital Wuhan, epicentro del brote. Fuera de Hubei, las provincias de Guangdong, Shechang y Henan son las áreas más afectadas, con más de 1.100 casos en cada una. Hasta el momento, Beijing ha reportado 393 casos y Shanghai 333. El virus se ha extendido a otros 25 países, infectando a más de 900 personas. El país más afectado fuera de China es Japón, con 616 casos y una muerte confirmada. La mayoría de las personas contagiadas en el país nipón son pasajeros de un crucero en cuarentena.